¡Oh, qué tránsanos! No los había visto. Y bueno, este pequeño amplificador que tenemos aquí al lado es el Mini Orange Crush y no solamente es un amplificador que se usa para decoración, es también un pequeño monstruo. Y no amáis, la verdad es que Orange no me está patrocinando absolutamente nada, así es que Orange, patrocíname. Y en este video voy a hacer un review de este pequeño amplificador. El hecho de que este pequeño amplificador sea de 3 watts no quiere decir que no suene bien, sino todo lo contrario, lo podemos usar para bastantes cosas. De entrada, el precio de este amplificador está alrededor de los $1,300 a $1,500 pesos mexicanos. Este sonido británico de este amplificador esté muy presente y es bastante notorio. El diseño está bastante chido. Directamente con el plug es el encendido o el apagado de este amplificador. Tiene también un pequeño afinador que podemos activar. Y aparte, este afinador tiene sus lucecillas, lo cual lo hace bastante práctico si estás en la noche, en la oscuridad, te puedes afinar bastante bien. Y tiene tres perillas solamente. La primera perilla es Gain o Distorsión, la saturación que le vamos a dar a la señal. Depende de qué tan sucio queramos tener el sonido. La segunda perilla es el tono. Aquí podemos decidir si queremos entre más agudos, más graves o tener un punto medio entre ambos. Y la última perilla finalmente es el volumen. También tenemos una pequeña entrada para audífonos por si no quieren hacer escándalo al practicar y quieren mantenerse discretos. Este pequeño amplificador se alimenta con una batería de 9 volts. Así es, esto es lo más maravilloso que he visto. Y si ustedes quieren ahorrarse las baterías de 9 volts, también pueden optar por ponerle un eliminador, el cual no viene incluido. También tenemos una pequeña entrada para cable auxiliar por si ustedes quieren poner su reproductor tipo MP3 en las fiestas o en su casa y verse todos cachés británicos con este pequeño Mini Orange. Lo mejor de este amplificador viene en la parte de atrás porque tiene una salida para gabinetes. Lo que quiere decir que este pequeño Mini Orange Crush se puede usar como un cabezal, que también puede ser microfoneado e inclusive también lo pueden usar para sus toquines como su cabezal de emergencia o también como su cabezal principal. Y pues estar sonando con un Mini Orange Crush de cabezal, la verdad estaría muy chingado. Para esta prueba vamos a usar este micrófono de Shure SM57 en el Mini Orange Crush. En esta prueba no se está procesando la señal, no le estoy poniendo nada adicional, no estoy ecualizando absolutamente nada. El sonido que ustedes van a escuchar es tal cual viene del Mini Orange Crush, lo que quiere decir que va a ser total y completamente crudo. Así es que vamos a ver qué tal se oye esto. Y bueno, más lo primero que vamos a hacer es probar el amplificador todo neutral. Esto quiere decir que vamos a poner todas las perillas en medio. Vamos a ver cómo se oye así el default, el sonido default que tiene el ampli. Como vamos a leer un poco más. Vamos a poner un sonido más clean. Y vamos a probar con otra pastilla. Con otra pastilla, a ver. Totalmente clean. Vamos a ver qué tal funciona el High Gain de este Mini Orange Crush. Vamos a saturarlo. Ahí está. Está muy saturado para mi gusto. Satura así. Vamos a moverle aquí el tono. Quizás saturarlo un poquito más. Este es como mi seteo especial en este amplificador chiquito. Creo que es el mejor sonido que a mí me gustó. Y al que me gustó llegar, vamos a ver qué tal se oye. Este es el sonido totalmente británico del Orange. Aquí se puede escuchar claramente. Este es el sonido. Pero bueno Maíz, este video fue para que ustedes pudieran escuchar Cómo es este amplificador total y completamente en seco Así de la nada Y todo me lo estuve improvisando ahorita Para que ustedes vieran qué tal está Mi conclusión de este amplificador es que totalmente vale la pena Si lo quieren usar ya sea como cabezal de respaldo Como cabezal principal Como amplificador de práctica Como bocinita para poner tu música en las fiestas o en tu cuarto O simplemente como una decoración Este ampli totalmente vale la pena El diseño está muy chingón Totalmente es fiel a la marca Orange En ningún momento me desagradó el sonido Obviamente a mí no me gusta tan saturado Pero eso ya es decisión de cada quien En conclusión le doy un 10 a este amplificador Vale cada centavo Si quieren ver lo que se puede hacer con este mini Orange Crush ya en un cabezal Lo van a poder ver en el siguiente video Porque Mateo y Hipster les tienen una sorpresa Con este mini Orange Crush ya en cabezal Déjenme aquí abajito en los comentarios Qué es lo que opinan de este sonido Y si ustedes se comprarían este ampli mini Orange Crush Nos vemos en el siguiente video Mais que estén muy chidos Bye Es británico Le da caché Ah tiene un simbolo de la corona Música 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 ¡Gracias!